Don José Luis Yahweh, de cargo de los periodistas, viene hoy a apoyar también a su esposa Cloti Fonseca, que edita un libro que, bueno, va a dar mucho que hablar, Sueños Perdidos, que ya con este libro igual ya no son tan perdidos. Don José Luis, muy buenas tardes. Sí, eso a mí me ha emocionado, porque es una biografía de un personaje que es el padre de Cloti, un escritor incansable que ha escrito obras de teatro, poesía, ensayos, bueno, tiene de todo. Este, se sentaba en un restaurante y en las servilletas de papel, pues te hacía una poesía. Era un, bueno, era un fuera serie. Y obras de teatro tienen divertidísimas. Entonces Guillermo Fonseca ha sido aquí en la línea una personalidad de la cultura importante. Y este libro, pues viene a recordar un poco, porque tú sabes, a veces hay personajes que quedan un poco en el olvido. Y, bueno, el libro es una maravilla. El libro me ha encantado y le ha encantado a mucha gente. Y aquí estamos rodeados de personalidades. El que fue alcalde de la línea, el presidente del Partido Socialista, el presidente del Círculo Mercantil, el presidente, bueno, todo, todo, hasta amigos míos de la infancia. Sí, sí. Amigos míos de la infancia, que me ha sorprendido porque me ha traído una foto cuando yo trabajaba en Radio Juventud haciendo entrevistas. Y era un niño con 18 años, 19. Y le estoy haciendo una entrevista a él, Julio Castilla, que es el padre, era el dueño del mejor hotel de la línea, el Hotel Iberia. Y, bueno, además, hoy, especialmente para la presentación de este gran libro, ha venido muchas personas entrañables del mundo del teatro, que recitan divinamente también, que lo hemos visto en tu homenaje. Y están aquí hoy también. Sí, está el Grupo Talía al completo. El Grupo Talía lo compone el director del Teatro de Mijas, que es Manolo España, Marujanario, que es una actriz fantástica, que baila flamenco de maravilla. Está este arquitecto de Tepona, Valeriano García Padilla. Está mucha gente conocida. Y luego el guitarrista, Las manos maravillosas de Luis Fonseca, que es una de las guitarristas... Paco Lucía, nada más y nada menos. Claro, sí. Ha sido un alumno y admirador de Paco Lucía. Pero hoy día es el director de la Escuela de Guitarra Flamenca. Creo que va a empezar José Luis, vamos a estar pendientes de esa presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues, buenas tardes, queridos amigos. Estamos hoy aquí para traer al recuerdo, a través de su biografía y una selección de sus obras, la figura de un poeta linense, Guillermo Fonseca Fernández. Ante todo, agradecer la presencia de las autoridades, tanto de los que actualmente son autoridades, como los que ya dejaron de ser, porque algunos hace muy poquito tiempo. Gracias, jefe, que viene en representación de nuestro alcalde, de Juan Franco. Gracias a todos ustedes que están aquí. Juan Carmona, nuestro antiguo alcalde. Paco Conti, concejal de Cultura. Chacón, Villar. Nombrarlo a todos, sería muy largo. Así que, gracias por estar con nosotros. A los representantes de la editorial Punto Rojo, Iván, gracias por estar con nosotros, editora del libro. A los familiares de Guillermo Fonseca, y muy especialmente a su hija Clotis, como hilo conductor de estas obras escogidas y detalles sobre la vida de su padre. El prologuista de estos sueños perdidos, Juan José Telles, nuestro buen amigo Juan José Telles. María Teresa Ruiz Calama, que nos introduce en estos sueños, con su bello poema dedicado al que muchos dimos en llamar el Seme Carlinense. Augusto García Soles, que no lo he visto todavía por aquí, pero que es el autor de una entrevista a la limón con José Villalba, que viene al principio del libro, a Guillermo Fonseca. A todo el mundo, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos del buen Guillermo, y a tantos amigos que hoy nos acompañan, muchos de nosotros. Compañeros del Fonseca en tantas tertulias, programas de radio o televisión, charlas y conferencias, mil. Tras muchas horas de recogida y selección de sus obras, su producción es muy extensa y muy, muy fértil, el necesario y ajustado resumen de una biografía tan amplia, aventurera y múltiple, las inevitables visitas a la editorial sevillana.rojolibros, su maquetación, sus correcciones, sus pruebas, los sueños perdidos que hoy presentamos aquí en la línea de la concepción, vieron y ven finalmente la luz. Como bien cita en su prólogo nuestro querido Tellez, algunos de sus textos se ofrecen ahora aquí de manera miscelánea y su personalidad nada complaciente en una necesariamente y muy resumida biografía. Guillermo Fonseca es autor de innumerables poemas, charlas y conferencias múltiples, también obras de teatro, ensayos, acertadas críticas desde lo taurino al deporte, pasando por los más variados aspectos de nuestra vida cotidiana. Una selecta muestra ocupa este libro que hoy presentamos. Y bueno, creo que nada mejor para dar comienzo formal al acto que ceder la palabra a nuestra teniente del alcalde, que algo nos tiene que decir. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En principio yo tengo que dar las gracias a la Unión Deportiva, que otra vez más, como siempre, nos ofrece su casa y sus salones para cualquier actividad que llevamos a cabo. Esta actividad de la Biblioteca Municipal, junto con la familia de Fonseca, se encuentra en Guardama en las diversas actividades que de la Biblioteca Municipal solemos llevar a cabo. Os pido primero disculpas por la no presencia del alcalde de la ciudad, que tenía la tarde de la comprometida, la que tenía que estar aquí, en la canción Sánchez, que representa estupendamente toda la autoría de actos que tienen que ver con la Biblioteca Municipal, pero estos días de frío, estos primeros días de frío, pues, le han sentado muy mal. Y me ha pedido a mí que la sustituyan. También lo que tengo que decir es que es una suerte poder presentar un libro, y sobre todo un libro, de alguien de aquí, de alguien de los nuestros, de nosotros. Es verdad que no tengo que decir porque el arroco que se le da teniendo lleno este salón demuestra la importancia del autor, el cariño que se le tiene a la familia, y la suerte que es poderlo presentar. Estoy rodeada de personas que lo han medido, que lo han conocido, y desde luego que han tenido la suerte de poder recopilar parte de sus obras. Espero que las sepáis disfrutar, que lo volváis a recordar en estas páginas, y de verdad que os agradezco muchísimo haberme permitido encontrar un hueco en esta mesa. Yo cedo la palabra a una de las personas que también forman parte del libro. Tenemos el honor de tener un prologuista como Juan José Telles a nuestro lado, que además va a hacernos el honor de ser parte de esa legislatoria que ha hecho y que está dentro de este libro. Muchas gracias. Para mí sí que es un honor acudir hoy a la línea para presentar este libro, que es algo más que un libro. Forma parte de la memoria de quienes vivimos aquellos años mágicos en los que esta ciudad, este país, tenían más sueños y pesadillas. O a lo mejor apreciábamos más los sueños, aunque las pesadillas fueran más duras que hoy. Guillermo Fonseca formaba parte de aquellos sueños, formaba parte de esta ciudad, formaba parte de la bohemia del campo de libertad, que no era precisamente multitudinaria, en los que cabían en cada uno de los municipios de la zona, en determinados puntales, personas oasis, personas islas, en las que se vislumbraba otra manera de ver el mundo, otra manera de ver la historia y otra manera de ver la vida. Así que, en gratitud por aquellos años absolutamente impredecibles y mágicos, en los que el adolescente que fui o el joven que fui empezó a descubrirse a sí mismo y también a descubrir esta ciudad y a los restos de la bahía, pues he querido estar aquí esta noche y respaldar a Emilia Fonseca en su conjunto y especialmente a Closby, que ha peleado mucho porque este libro salga a la luz. Debo felicitaros como ciudadanos de la línea de que hayáis sido capaces en los últimos años de recuperar la memoria de Guillermo, el recuerdo de Guillermo, porque forma parte absolutamente insoluble de un momento ciertamente mágico y que es el lanzador de la vida de la línea. Voy a leer el texto que preparé en función de los materiales, de los fragmentos de la obra que se incluyen. Resulta un gesto oportuno la recuperación de parte de la obra de Guillermo Fonseca al final de la línea de la Concepción, el 18 de julio de 1922, ya que en gran medida se encuentra dispersa y descatalogada. La dicción por parte de su familia de algunos de los textos que ahora se ofrecen aquí en forma miscelánea nos ayuda a comprender en su debida amplitud la personalidad nada complaciente de este autor que en vida había publicado versos en revistas de la talla editorial o en la que él mismo contribuyó a crear eslabón en cuyas prensas también dio la luz su poemario La Cruz del Sur. En el libro que tienen entre sus manos bajo el oportuno título de Los sueños perdidos, comparecen de entrada agudas y certeras agotaciones a la obra y la vida de Federico García Lorca, cuya influencia es patente buena parte de sus textos y no solo en la poesía, por donde también pasean las sombras familiares de Miguel Hernández, uno de sus referentes, o de Antonio Machado. Su contenido abunda también en un relato, El Eje de la Cereza, que entremezcla de una sola otra cara alimenta a sus realistas con el realismo mágico o los efectos dramáticos de Bajinclán. El grueso de esta obra pasa por una amplia colección de poemas y algunos ainetes, juguetes cómicos y textos que alguna vez fueron representados bajo la dirección de su amigo Luis Calvo. Su hija, Clotilde Fonseca, junto con el resto de la familia, lleva varios años intentando reconstruir la peripecia literaria de este autor, cuya curiosidad le llevó al viaje y a la disidencia. Hijo de una humilde familia andaluza, aunque su abuela materna fuera la actriz italiana Lisa Yuskido, su padre, desde muy joven y oriundo del ejército de la frontera, trabajó para la compañía de diligencia La Veloz, que hacía la ruta desde Cádiz a la línea. Se llamaba Nicanor y Guillermo recibió de él la afición de componer canciones y poemas, hasta que llegó a emplearse como escribiente de ruedos al ayuntamiento para ayudar y aliviar a los pobres. Nicanor y su esposa hubieron de exiliarse en Tángel a partir del estallido de la guerra civil en la línea, donde apenas se registró una breve resistencia y sin embargo, fueron numerosas las ejecuciones posteriores a mano de las huestes fascistas que tomaron la ciudad. Guillermo tiene apenas 14 años y aprenderá allí el oficio de pastelero. Nicanor retornará a casa hasta cinco años más tarde, cuando su padre quería sentirse a salvo de la persecución, pero fue detenido por las velaciones de un vecino e ingresado en el siniestro penal del puerto de Santa María, donde perdió un ojo como consecuencia de las torturas sus vidas a manos de sus carceleros. De su matrimonio con Rosario, su novia adolescente a la que reencontrará su retorno, morirán pronto sus tres primeros hijos sin que ninguna causa genética pareciera justificada. Posteriormente, nacieron Propil, Antonio, Juan Luis, Guillermo, Charo, Luis, Inmaculada y Miguel Ángel, muerto este último a su vez en plena juventud. Desde Hidrartal, donde encontró empleo, Guillermo Fonseca embarca a bordo del barco Cablero Inglés Mirror con destino a Mombasa y escala en numerosos puertos de Kenia, donde intentaba facilitar a los chiquillos las obras de comida de los oficiales. Allí fechará en 1960 un retrato de uno de aquellos inesperados y queridos nuevos compañeros de vida que luchaban por la independencia de su país. Cito textualmente, mi amigo Misorca, mi inmaculado amigo negro, era hijo de la palmera y el león por su aire y su nobleza. Millones de años con su piel negra como un cielo invertido en la sombra. Lo cierto es que tras discutir con un superior decidió desenrolarse del barco y se quedó a vivir durante cierto tiempo con los nativos aprovechando su estancia en dicho país para escribir su novela La muerte del ruiseñor. A lo largo de dicho periplo visitaría a Panfiba Runairovi recorriendo a su vez el desierto de Kalahari aunque también embarcado luego desde Gibraltar en otro buque conocería Filipinas como dejó escrito en algunos de los textos que se incorporan hoy hasta ahora. Acosado por la censura escribirá otra novela como arena prohibida en torno a los perifestias de un torredo fracasado. Tras el cierre de la verga Gibraltar Encontrará trabajo en Málaga pero no dejará de escribir en un alabo que intensificará tras su regreso a la línea empieza en dicho periodo con más fuerza su teatro con piezas como la rendija el triángulo mortal de la viuda o el no de la zapatera estas dos últimas incluidas en este volumen junto con la mesonera Galana a un entremés a la manera del viejo celoso Miguel de Cervantes o la suerte dijo sí cuyo asunto resulta tan boboso como puede resumir la acotación inicial de dicho libreto la historia de un zapatero que vende en participaciones un billete de lotería y el número es imaginario al no encontrar dicho billete sale premiado y al no poder pagar a los participantes se hacen muertos la gente que acude a la zapatería se encuentran con la desagradable sorpresa de la desgracia del zapatero la mujer dice que ella cree que está enterrado este billete del gordo en un huevo su obra también aparece tocada por una clara afición a la pintura y a lecturas tan diversas como pudieran adivinarse en sus propias creaciones o no hay acaso un trasunto de gregería del hombre de la serma cuando por ejemplo define al tiempo como taxidermista de horas a lo largo de su bibliografía alienta un cierto costumbrismo aunque en sus textos iniciales todo apunta a que se trate de un pretexto de una cortada para transmitir otros valores incluyendo una crítica térmica al militarismo al imperialismo y a otros dogmas del siglo que le tocó vivir no conviene precipitarse a la hora de impulsar esta obra o simplificar su alcance Fonseca fue un escritor autodidacta cuya obra cristiana no tuvo la repercusión que hubiera necesitado al encontrarse tocada por serias dificultades como su propio nomadismo su inefable heterodoxia en tiempos ortodoxos y el hecho de que su vida transcurriese en la periferia lejos de los anedrines literarios al uso guillermo a su esposa rosario muy presente en cada uno de sus escritos valeriano y maruja del grupo talía nos ofrecen una muestra de estos poemas dedicados a su esposa a mi rosario y a mi mujer cariñosamente los acompaña a la guitarra su hijo Luis Fonseca la noche de navidad yo estaba solo mi amor tú eras en mi corazón como una estrella fumada te esperaba en una calle que no recuerdo su nombre tal vez nunca existió y solo fue una ilusión solo fue una fantasía un que da un que más de cada día en el fuego de tu amor si hubiéramos estado juntos la noche de navidad mirándonos en silencio compartiendo soledad cuántas cosas son los sueños que nos torturan la sangre y en el hambre de los besos muere mi loca pasión le grito a mi corazón que calle su grito torpe pues me duele el sinsabor de no poderte decir te quiero te quiero amor ahora que estás dormida compañera de mis luchas veo en tu cara las afugas y ese perfil cansado que te dio la vida como te recuerdo cariño cuando lavabas a mano mientras dormían los niños de madrugada sin horas con el lucero del alba te retirabas cansada y esa era tu cara de noches llena un clamor amarillento de sueño infinito no sabes compañera lo que yo he escrito mientras tú en octámbula del agua lavaba las ropitas de los niños estamos solos esta noche soledad del infinito te miro las arrugas y te beso en la frente como como besan los niños como besa el alma dulce tenue de los viejecitos bueno pues como bien nos adelantaba Juan José Guillermo empezó a escribir a pesar de casarse a pesar de todas sus peripecias por esos mundos de Dios a pesar de su vida por aquellos aquel Mombasa aquellos Kikuyu el Mahomao y los independentistas de Kenia pues él siguió y siguió y siguió escribiendo siempre y de vuelta a Gibraltar y a su antiguo trabajo de pastelero continúa escribiendo novelas teatros poemas Manobo e Isabel del grupo Talía nos van a ofrecer también como lo hacen siempre lo que Guillermo escribió a Benny Moya la soñada y a la feria de la liga los acompaña la guitarra Luis Fonseca Feria del Sur Marinero Feria de la gente mía Valanda que el que diga que no es mi tierra la línea Feria de mi Andalucía la del rumbo romancero noche de faraná es mi luna la novia de los luceros como esta novia ninguna Feria de mi Andalucía vino palpa cante alegría y el alma de la copla llora la guitarra mía jazmiles que suben por el corazón arriba carroza de mujeres guapas sirenas de la bahía con mantillas verde y blanca entre poniente y levántero eres barquito de vela anclado entre dos mares que por capitana llevas a nuestra virgen del carmen como galopaba el viento tenaz sobre tu pelo caballo de sombras y enredaderas furioso caballo de brea y lejanas velas sobre un sur sin caminos y escuelas mirándote en silencio se me viene a la cabeza un granadino de mariana pineda tú a través del tiempo romana a siete velos cleopatra clamando en el desierto por un marco antonio de acero faraona surista de negro pelo salubre y apasionada un levante salvaje desnuda tu corazón en la playa y el lucero del alba esté tuerto sin cara llena de peces ambiguos en el encaje de tu almohada poetisa sutil en la infancia voces de coro ponen misterio y luto en tus ojos de cristiana una sed de almendra amarga invade el saguán de tu boca y una loca brisa roja de guindas recién cogidas resbala sobre tus labios un trópico de besos ausentes de blanco mientras tus niñas cantas cantan tu abecedario alrededor de la fuente el cierre de la frontera como bien nos explicaba antes Juan José obligó a Guillermo a marchar pero la ignoranza de su patria chica y de su familia también era mucha y Guillermo y Rosario y sus hijos pues vuelven a la línea escuchamos de nuevo al grupo Thalía Valeriano Maruja y Ana María que nos enseñan Sinfonía Nana Mágica y Anifa Pura con Luis con Seca a la guitarra Se han ido los últimos pájaros de mi huerto Mirad como caen lentamente las flores del romántico Jerez La delfa busca temblando horizontes de cal por encima del muro calado El Eucaliptus mandarín original del silencio mueve el sueño de sus ramas Es un amarillo aire que no descansa sedoso como un abanico de Tailandia Mirad como caen lentamente las flores de mi cereza que solo se queda y huerto y huerto que silencio Plena y horizonte el agua refleja un cielo de rimas benquerianas El fantasma de Margarita impúdica con sus trenzas largas besa sin querer el aliento diluido de las últimas rosas enclaustradas Duérmete niña chiquita que los luceros se quieren ir Duérmete que el lucero quiere venir Sobre tu pelo un jilguero quiere dormir Mi niña tiene dentro del agua un pez naranja y otro de plata Dos palomas de nieve canta en tu almohada Duérmete mi niña triste sobre la verde albaja Por la noche cerrada el viento pasa La luna menguante es un toro que no existe Los reyes magos cabalgan por un camino de agua Ángeles desvelados llena las alas de luces besan la gente chiquita de aquellos niños que sufren Duérmete lucero en el orgullo del río Duérmete cariño mío que tú vayas marinero y vas en un barquito de plata con tu nombre por bandera por los caminos del cielo La niña haya sido dormido silencio corazón mío que no vuelen las palomas que no canten los jileros va llorando un marinero por los caminos del cielo fue como un viento soberbio que arrastró las palabras nuevas un amor que quiso ser un tiempo mariposa escorpión y libérula al final llovió sobre las promesas y aquella llama encendida murió sobre la tierra como muere sorprendida la sutil infantil libérula y todo fue sin querer la nada para mi cielo de miedos estoy buscando escaleras estoy buscando quien me muera ahora que por mirarte estoy ciego ante la nada bueno creo que ha llegado el turno de conocer ese poema que van a encontrar también en el libro que de manera tan bonita como ella lo hace siempre escribió María Teresa así que María Teresa el micrófono es tuyo no te iba a hecha una tijerrona yo dije que yo no iba a leer el poema has perdido tu curso con la muerte y te has ido y el ámbito de tu clara mirada el azul intenso de las inmensas olas y los fuertes vientos de los mares que surcan el verde suberante de la amarilla que conocí el amarillo al ver el recuerdo del capón los ojos del toro y el cuello valor y fragura en medio del viento el color de nuestra tienda que no pide por orgullo y hace de su cante queja cante honda queja todos aplauden el cante todos olvidan la queja el teatro sus poemas corto, balejano y sola deslizabas trozo a trocito los besos para que yo comprendiera qué significaban ellos y el niño y el buque que llega con su sudor la tierra que se va abriendo y el libro así entre comillas leído releído mil meses guiado salido reglón a reglón locura y cordura sueños de parío realidad verdad caballero y escudero vivos en cada mundo y tus escritos los tuyos tu teatro tus poemas tus innumerables cuentos donde quedaban calmadas tus alegrías tus penas y hasta el olor y el calor del chocolate caliente con el que tú dibujabas mil figuras sorprendentes obras de actos y figuras sobre tractores con dientes y la sincera amistad cada que este mundo ganara pero valiosa joya que tú supiste ganar si amigo que fue mi placer coincidir en esta vida contigo que pena que no ganaras ese pulso con la muerte y que tu clara mirada hoy me mirara sobre ti y nos queda también hablar de su conferencia o relato corto sobre Federico y su mundo casa del campo de Gibraltar en Madrid en el año 1975 los duendes de utopía del camino de la poesía plateresca y una selección de poemas desde la conocida elegía Miguel Hernández hasta los mejores recuerdos dedicatorias sentidas y relatos en verso de añoranzas y sentimientos muy diversos todo ello va conformando esta publicación tan maravillosa de los sueños perdidos que tras una muestra de sus sainetes se cierra con algunas fotografías para el recuerdo un libro que bien merece la pena ser leído y sobre todo ser conservado en cada una de nuestras bibliotecas caseras quisiera que para todos nuestros descendientes conozcan realmente lo bueno y lo maravilloso y las grandes personas que ha dado esta nuestra línea de la concepción y sus gentes así que ahora les dejo con el grupo Talías con Manolo Isabel y Cloti que van a cerrar este acto con el poema a Miguel Ángel y elegía a Miguel Ángel con ellos a la guitarra Luis Fonseca Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Y en tu mano cabe el arco iris Y el anillo corazón del durazno Siempre con tu alegría calopando Sobre el duro corcel de tus veinte años Que tengo cuatro caminos Que tengo cuatro palomas Para volar sobre Roma Tu horizonte definido Que tengo entre mis manos un nido de golondrinas Tengo en ti mi propia vida Tengo espinas sobre el ramo de mi piel estremecida Y pintaremos la casa de cara Y llenaremos la casa de rosas encarnadas Para cuando llegue a ella Te haga luz y campana Con tu presencia de fuego y tu inocencia de agua Que tengo cuatro caminos Que tengo cuatro palomas Para volar sobre Roma Tu horizonte definido Que tengo entre mis manos un nido de golondrinas Tengo en ti mi propia vida Tengo espinas sobre el ramo de mi piel estremecida Bueno pues Te tocó el turno, Flotis Porque nos toca cerrar Y queremos escuchar esa elegía Dedicada a Miguel Hernández Así que todo estudiar Y todo estudiar La tierra La tierra estaba borracha de ambrosía Y la tierra cruzó la geografía imérica Partiéndola en dos Todo enmudeció Todo enmudeció El hombre cedió su voz al cañón Y empezó el bronco diálogo Del odio y de la muerte ¿Dónde estabas tú? Poeta, pastor y campesino Miguel Hernández Dejía su gloria en la villa del oso y el madroño Era el gran momento de la poesía española Tal vez, días antes, despediste a Federico Que partía para su Granada En el mismo tren que viajaba su asesino Y te hiciste soltado Era la profesión inmediata del español Buena profesión para tan mal momento Tu cabeza se llenó de rosas silvestres Teñidas de laurel Y llevaste tu canto multielástico A la trinchera La nieve, el barro, el frío Y el sol desnudo fue tu escenario Troador de camisa verde y pantalón budario Poco elegante Pero preciso Reemplazaste a las cigarras En un gesto de poeta guerrero Y como ella Sucumbiste cuando llegó el invierno de la derrota La crueldad de aquella hormiga Elevada a la más alta y cruda tiranía Te hundió en las cárceles Como a un vulgar ratero de mercado Yo no sé cómo hablar de tus penas Tontas y duras En esos calabozos lejos de la amada Calabozos eróticos de divinidades apocalípticas Girando a tu alrededor Con la muerte expuesta Mientras En las oficinas y en los despachos Se hacían patíbulos de papel Para tu cabeza De pétalos Con una celeridad Más que tremenda Tremendista En los largos y siniestros silencios Se oyen las máquinas Teclear Miguel Hernández Condenado a muerte Delito Soldado y poeta Agravante La inteligencia Muera la inteligencia Pero tú Tú no estabas preso El sentimiento De tu corazón lírico Vagaba por tus añorados Campos de Orihuela Perforando el muro De la inmortalidad ¿Dónde están Tus carceleros Victoriosos? Arañas de palo Se los ha tragado el olvido Por su propia estupidez E invertida Pero te hicieron llorar Te hicieron llorar Aquellos Que no fueron admitidos En la historia Ni tan siquiera Como asesino Y cuando aquellos Calabozos Tenían una larga resonancia Dejaron sobre tu frente El sello de la muerte Compañero Miguel Hernández Compañero eterno De todos los mártires Yo te pregunto Esta noche En la que estamos juntos ¿Cuál era tu pensamiento En la soledad De tu calabozo? ¿Qué visión tuviste Tan dolorosa Que nadie pudo Cerrar tus ojos? Y entraste en la arena Con ellos abiertos Como un inquilino Sorprendido En su nuevo hogar No sonreías Así como un niño cándido Porque llevabas Sobre tu corazón El peso De todos los cementerios Del mundo Tu última Y delirante mirada Fue para Josefina ¿Me equivoco? ¡Qué desgraciada eres! Escribes cuando ya La muerte rompía Tus cadenas Aquello no fue el final Brotó del sucio calabozo Un rayo que se hizo Estilado en los espacios Y luego Una deslumbrante flor En el tiempo Y estás libre Estás libre Sigue tu voz hablando Y hablando Temblorosa y angustiada Y angustiada De tu patria De tu muerte Y de tu amor Ahí está el calabozo Los calabozos Espantapájaro De los halcones De la libertad Resumiendo el vino amargo De tus poemas La madrugada La madrugada Bailarina De azul escadera Puso sobre tu muerte Un paso de balé Un paso de balé Que es una flor eterna Que es una flor eterna De una eterna primavera Joven Muy joven Te hiciste silencio Madre selva Cal Muro Balcón Y golondrina Y enredaderas Y clamor De ojos abiertos En tus poemas Bueno pues hasta aquí Llegó la presentación del libro Como ven ustedes Muy bien acompañados Por el grupo Talía Al que pertenece también Y ahora Vamos a dedicar Unos minutos A tomarnos Un pequeño aperitivo Y vamos a Bueno Si alguien quiere Que Comprar el libro Ahí lo tiene a su disposición Que para Estamos aquí como para comprar Estamos aquí como para comprar Para que compren ustedes el libro Eso lo tengo más claro que la otra Así que gracias Por estar con nosotros César Gracias por haber Presidido con nuestro acto Juan José T Claudez María Teresa Y todos estos buenos amigos Y compañeros De nuestro grupo Que hacemos lo que podemos Por la poesía Y el teatro Así que Ahora Llegó la hora De tomarnos el aperitivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hablamos con doña Cloti Fonseca, hija de un gran poeta y que hoy se homeneja con este libro editado por su hija, los sueños perdidos. Cloti, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, ha sido una experiencia de dos años, porque este libro lleva una recopilación muy pensada, muy releída. Yo no puedo, mi padre falleció hace 19 años y esto es su memoria, esto es un libro póstumo y me ha costado dos años poder, primero asimilarlo yo, ¿sabes? Porque las emociones te pueden cuando estás leyendo algo tan bonito y que viene de tu padre, que ya no está. ¿El título de los sueños perdidos? ¿Por qué ese título? Pues mira, aquí detrás está explicado brevemente. Esto fue precisamente el título, me lo dio él sin saber que me estaba dando un título para un libro suyo, porque de esto que te voy a contar, pues antes de morir él, que murió en el año 2000, y murió en abril, y fue en enero cuando él estaba en mi casa, y bueno, le había dado un ictu, y él estaba triste, y yo le leí unos poemas suyos, y se quedó callado. Y le pregunté, papá, ¿qué te parece esto? ¿Verdad que son buenos? Dice, no. Son buenos, pero ya no son míos, pertenecen a los sueños perdidos. Y me dijo, continuación, yo soy ahora un Quijote sin lanza y sin montura, y también soy un Sancho Panza, cansado de pisar la tierra y asombrado de su propia ignorancia. De todas sus palabras pronunciadas con profunda tristeza, me quedó una resonando en mi cabeza. Los sueños perdidos. Y hoy, tus sueños están en este libro, y en otros que están y estarán en las manos de los corazones, y en los corazones de aquellos que quieran leerte. Porque tus sueños, sí han valido la pena. Hoy, hoy, hoy han valido la pena. Hoy ya veis. Ya están tan perdidas. Ahí está. Hoy habéis estado aquí, me habéis acompañado, habéis escuchado alguna de las poesías, habéis escuchado a gente dar testimonio de quién era mi padre. Y la verdad es que lo que yo pretendo con esta edición y con otras que vendrán después, porque, afortunadamente, soy rica, rica en una herencia grandísima. La verdad es que hay material para llevarlo al cine. Pues sí, sí, sí. Yo quiero también preguntarte por la ilustración, porque es tan bonita que no podía dejar de preguntarte por ella. La ilustración también tiene una historia. Como ya dice la biografía, la biografía que yo escribí, que está aquí en este libro, basándome siempre en la realidad de la vida de mi padre. Él tuvo una época que viajó muchísimo, se embarcaba, se embarcó en un barco y estuvo mucho tiempo. Pero era un barco cablero de los que iban echando los cables en la telefónica de los teléfonos por el mar. Y un día, el día que se fue, un verano de 1960, mi padre, el barco salía de la Bocana del puerto de Gibraltar. Y entonces mi hermano y yo, que estábamos en los malacones de la bahía, estábamos diciéndole adiós al barco. ¿Que sois vosotros los que estáis en vuestra vida? Sí, sí. Entonces mi hermano tenía seis años y yo nueve. Y él dijo, bueno hermana, ¿a qué hora viene papá? ¿A qué hora vuelve hoy? Y yo sabía que mi padre no volvería en un tiempo y le dije, bueno, ya lo esperamos. Íbamos cada día a los malacones a esperarlo. Y tardó dos años en venir, con una historia de por medio que ya Telles ha leído algo. Te emocionado, porque es que son historias que te emocionan, porque es la realidad, la dura realidad, ¿no? De cómo se vivían aquellos tiempos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, este libro, ya te digo, es un compendio, es una antología de su obra. Aquí no hay nada completo, hay cuatro obras de teatro, cuatro zainetes de corte andaluz, hay un entremez en verso, que es muy gracioso también. Aquí he puesto lo divertido. Y en la poesía está también la tragedia, porque la tragedia formaba parte también de su vida. Entonces, ha habido momentos, poemas que se han recitado, que la gente, bueno, no lo sabe, pero hay una compañera que ha recitado una nana preciosa a una niña, y esa niña era su nieta, su nieta, la hija de su hijo, de mi hermano, el pequeño, que acababa de morir. Y entonces él escribió esa nana a su nieta. Y eso son cosas, claro, que tú dices, bueno, estamos ahí porque se emociona tanto, porque es que cada cosa tiene un motivo y un porqué. A mí la primera, a su rosario, esa me ha encantado, ¿eh? ¡Qué bonita! Bueno, teniendo en cuenta, es que no se ha dicho, se tenía que haber dicho toda la historia de cada poema, porque ese poema lo escribió mi padre con 14 años, que es el que está ahí en ese post. Él tenía 14 años y estaban sus padres, que eran republicanos, en 1936 se exiliaron a Tanger. Y desde ahí le escribe él a su novia, mi madre, que tenía 12 años y él 14. Y le escribe este poema tan maravilloso y con tanta fuerza y tanto amor, que nadie puede imaginar los años que tenía, pero en verdad... Yo también he hecho una pequeñita introducción de cada poema, porque todo tiene una historia y es precioso. Mira, por dentro está ilustrado el libro, como podemos ver. Sí, esto lo puedes ver, que... Mira, aquí tenía mi padre 14 años. Este es el pasaporte de la vuelta ya de... para volver de Tanger para su casa, 1941. Y estos son los barcos con los que cruzó varios continentes. ¿Cómo has conservado y has recopilado? ¿Tienes guardada toda la foto y cada recuerdo? Todo, todo. Bueno, y María Teresa, María Teresa debería ser su archivera mayor, porque ella, ellos eran muy amigos, y María Teresa, acércate, María Teresa, que es una escritora maravillosa y una poetisa. Pero está emocionado al ver que estaba incluida dentro del libro. No, sí, yo sí, yo sabía que estaba en el poema. Lo que pasa es que yo le había dicho a Cloti que yo no quería leer el poema, porque yo soy muy mala. No recito, leo y mal. Entonces me ha hecho una encerrona y me ha hecho leerlo. Yo quería hablar de mi amistad con Guillermo, porque fue de esos amigos que tú dices... Dicen que tener un amigo, un buen amigo, es una terapia, ¿no? Pues mi terapia era pasarme horas con Guillermo delante de un café que se enfriaba, un té, y charlar, y charlar, y charlar de lo divino, del humano y de lo transhumano, ¿no? Y esos son recuerdos imborrables que quedan, que quedan. Fenomenal todo el equipo, todo ha sido tan bonito, tan emotivo, que no se nos va a olvidar nunca. Y por último, Cloti, ¿qué le diría a tantas personas que no han leído este libro, que se acaba de presentar hoy, qué le diría para que lo cumbre y para que lo lea? Pues le diría que es un mundo de sentimientos, es un mundo de poesía, de teatro, de amor, de amor por los hijos, de amor por la vida, de sacrificio, porque a él le costaba mucho porque tenía que trabajar para vivir y mantener a ocho hijos. Entonces, es un libro de sacrificio, pero que hoy, estos sueños perdidos, hoy ya no están perdidos, porque vosotros, vosotros lo habéis visto y lo habéis leído y vais a leerlo. ¿Dónde se puede comprar, Cloti? ¿Dónde se puede adquirir el libro? Porque hoy, claro, hoy, pero el que no esté aquí, que quiera tenerlo, cuando vea esta entrevista, ¿dónde puede comprarlo? Pues lo pueden comprar hasta por Amazon. ¿Y está en digital también? Sí, también. Simplemente poniendo los sueños perdidos, Guillermo Fonseca Fernández, lo pueden comprar por Amazon y las librerías, lo puedes pedir en el nave, donde sea, lo piden y se lo mandan, y se lo mandan. Una buena felicidad una vez más y, de verdad, muchas gracias por habernos regalado estos momentos tan bonitos. Creo que José Luis quiere decir unas palabras. No, tenemos aquí a una personalidad de la cultura que ha ostentado un cargo muy importante. ¿Cómo era tu cargo? Fui director del Centro Andaluz de las Letras hasta marzo. director del Centro Andaluz de las Letras, nada menos que, de la Junta de Andalucía. Sí, un trabajo estupendo y una etapa fantástica. Bueno, él es un autor de muchas obras, en el campo de Gibraltar muy conocido, es un poeta, es un escritor, Juan José Tellez, muy reconocido. ¿Y cómo ves tú el libro de Guillermo Fonseca? Hombre, es un libro necesario, pues se trata de recuperar, aunque sea en parte, la obra de un escritor muy prolífico, muy olvidado y que es urgente rescatar del olvido, que es el peor lugar donde puede estar un escritor y un libro. Bueno, esta obra al menos nos aproxima desde distintos puntos de vista a cómo era su mundo literario, que era muy diverso, muy heterodoxo, un hombre muy comprometido con sus orígenes, con su memoria y con los suyos. Y durante una parte de su vida y la mía coincidimos, y por eso ha sido un honor prologar el libro y estar aquí presente en su presentación. ¿Qué te ha parecido el acto? Pues un acto estupendo, como era él, sencillo y riguroso. Muy bien. No sé si se te ocurre analizar un poco cómo está el mundo de la cultura en Andalucía. Hombre, yo creo que la cultura en Andalucía, al menos desde hace 3.000 años, goza de muy buena salud. Otra cosa es el momento de los presupuestos, de las necesidades de la intervención del Estado en sus distintas escalas con los creadores. Pero el mundo de la cultura lo que tiene es que puede sobrevivir incluso a contracorrientes. Al menos en estos momentos, y por ahora, no se persigue a los creadores, lo cual ya es una gran noticia en un país, en una comunidad como la nuestra, que ha estado sometido durante siglos a la intolerancia. Ahora prima la convivencia, el diálogo, y creo que todos nos tenemos que felicitar por ello e intentar evitar que acabe. Muy bien. Muchas gracias a Juan José Telles, que es una gran personalidad de la cultura en Andalucía. Juan José, yo una sola pregunta. Voy a preguntarle, volviendo al libro, si hay material, ¿cree usted que hay material para llevarlo al cine? Bueno, cualquier obra es susceptible de llevarlo al cine, pero tampoco está garantizado que si una obra literaria pasa al cine vaya a ganar. Hay grandes novelas que han tenido muy mala suerte a la hora de verlas en el cine y textos de menor calidad que han constituido éxitos absolutos. Yo creo que hay materia, Guillermo era muy ingenioso, y yo creo que hay materia para al menos un cortometraje o un mediometraje, si daría alguno de sus ainetes, seguro. ¿Está perjudicando lo digital, la literatura? No, que va, yo creo que ahora vivimos en un momento en que se lee más que nunca y gracias a las redes sociales la literatura ha encontrado nuevos soportes y nuevas formas de divulgación. Otra cosa es que el libro digital pueda sustituir al libro en papel, pero eso, los datos no van por ahí. Yo creo que vamos a convivir durante mucho tiempo entre el libro en papel y el libro digital. El único problema es Tríban que también estamos conviviendo, al mismo tiempo entre lo escrito y lo audiovisual. Y Humberto Eco decía hace mucho tiempo que él no se oponía al lenguaje audiovisual, pero el lenguaje audiovisual no permitía oraciones justas puestas. Y sin oraciones justas puestas no se puede construir un pensamiento complejo. Y sin un pensamiento complejo no podemos afrontar problemas tan complejos como los que tenemos que afrontar. Eso decía Eco y yo estoy bastante de acuerdo con él, aunque me encanta lo audiovisual, pero siempre teniendo en cuenta que la mayor fuente de conocimiento y de pensamiento es lo escrito. Me ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias por atendernos. Me gusta, encantado. Suerte. Presidente del Grupo Transfronterizo y presidente de la PYMEL, la pequeña y mediana empresa de la línea, que es Lorenzo Pediañe. Así que, Loren, que sí, nos van a hablar un poco, porque son personalidades muy importantes en el campo de Gibraltar. El Grupo Transfronterizo está viviendo una... El Grupo Transfronterizo decía que está viviendo unos momentos de intensa actividad. Y bueno, que nos lo cuente él. Bueno, pues, como todos sabéis, hemos vivido unos momentos muy difíciles, porque estábamos a punto, ¿no?, de tener un Bresi salvaje. Afortunadamente, la sombra del Bresi salvaje parece que se aleja, y ahora, como mal menor, como mal menor, porque todavía estamos esperanzados de tener un no Bresi, que se aleja a la situación ideal, pues, pero vamos, como mal menor, vamos a tener un Bresi con acuerdo. Todos sabemos que para el campo de Gibraltar, y especialmente para la línea, lo importante que es, ¿no?, Gibraltar y las relaciones, la fluidez en la frontera, y eso, bueno, es fundamental de que tanto la Unión Europea como los gobiernos de Gran Bretaña y España, pues, tomen conciencia, ¿no?, de lo importante que son las relaciones y que esto debe de estar por encima, ¿no?, al igual que han hecho con Irlanda, que han sabido, pues, salvaguardar las relaciones entre las dos Irlandas, pues, deben de hacerlo entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, pues, todos sabemos lo importante que es Gibraltar para todos nosotros, ¿no? La verdad es que nos alivia sus palabras. Sí, no, hombre, y yo más como presidente del Grupo Transfronterizo, tú sabes que representamos a los principales agentes económicos y sociales de la comarca y de Gibraltar, ¿no? Están unidas las dos. Sí, las dos cámaras de comercio, los sindicatos de ambos lados, por tanto, yo creo que es un grupo que ahora mismo con un poder bastante importante, mediático, ¿no?, y que, digamos, genera mucha credibilidad, porque, imagínate, empresarios y sindicatos de ambos lados unidos, pues, yo creo que genera una credibilidad en cualquier institución que vamos importante, ¿no? Muy bien, pues, tenemos aquí también a una personalidad, a Juan Carmona, que ha sido alcalde de la línea y que tiene una visión muy, también, muy certera de la situación, de la situación de la línea, de la situación de la frontera, y también que nos diga algo que le ha parecido el acto. Ah, el acto precioso. Bueno, yo conocí, tuve bastante relación con Guillermo, en mi época de alcalde, bueno, mi época de alcalde, que, como tú bien sabes, debe hacer como 60 o 70 años ya, casi más o menos, no tanto, pero muchos. No, que eso era una broma. Pero si hace 40, 40, sí. Bueno, y Guillermo era, en aquella época, un tremendo dinamizador cultural de la ciudad. Gracias a su actividad, bueno, el teatro existía en la línea por él, tú lo sabes. O sea, que era un auténtico motor cultural en unos tiempos bastante complicados para la línea, como tú sabes. El acto me ha parecido precioso. Todos los que han intervenido, empezando por Juan José Tellez, que ha hecho un magnífico prólogo. Bueno, de hoy me alegro también de ver a muchos amigos aquí, mucha gente de la sociedad viva de la línea, que pese a todos los avatares es una sociedad muy viva. Y Lorenzo está haciendo una gran labor al frente del grupo transfronterizo hoy por hoy. Y es muy necesaria esa labor.